Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Hoy tenemos a Mon Laferte y la canción Supermercado y esto acaba de salir este mes, a principios de este mes, así que vamos a prepararnos y le damos play. Es como que antiguo. Es que ese es el estilo de Mon Laferte, es como que vintage, o sea siempre antiguo, pero con un estilo especial, que así se le caracteriza a Mon Laferte, me encanta. Ahí es esa voz que tiene Dios mío, vamos a retroceder. Pasillo 2 me invita a comprar, cosas que no hacen falta y el alivio comercial, la risa falsa y es que ya nada es igual, me esquiva la mirada, será que estamos mal? Esa letra recontra interesante, pero recontra real también, como Mon Laferte siempre con esa voz que te interpreta y te llega al corazón. Y esto es interesante, este video, me gusta el estilo, me gusta la calidad porque de verdad que se ve vintage y la voz que tiene, que es como que recontra delicada, que definitivamente se te mete y tú sientes la canción. Muchísimas emociones, muchísimos sentimientos. Un pasajero, el invitado se queda al cenar, pero no quiero, y es que ya no me sabe igual, me esquiva la mirada, será que estamos mal? Ya nada es igual. Estamos indefensos, qué inseguridad, será que el miedo nos ha entrenado y qué inestabilidad, será que nos encontramos en la oscuridad? Qué buena letra, me gusta muchísimo la letra, de verdad, prestan la atención a esa letra. Y las tomas aquí, este video está recontra interesante, también solamente es ella dando vueltas por el supermercado, pero una toma, ella nada más ahí. Y las armas debemos guardarlas, qué facilidad de palabras en el supermercado. Ven, solamente es ella. Simple, creativo, simple, creativo. Por si acaso estoy pausando el video también por cuestiones del copyright, pero voy a dejar el enlace del video oficial en la descripción para que lo vean sin las pausas. Ni interrupciones, de verdad que me parece muy simple este video. Esto solamente es ella, esta toma, una toma aquí con ella, pero recontra creativo y va, o sea, perfectamente porque de verdad como que, como no hay muchas imágenes, no hay como que esto, lo otro. Es como que solamente estás enfocada en ella, en la letra, están como que cumpliendo el objetivo aquí con este video y me gusta eso. No me distraigo con otras cosas. La verdad camina a su final, comienza el duelo, el crédito no alcanza para más, es prisionero. Y es que ya nada es igual, muy cierto. Me esquiva la mirada, será que estamos mal y somos indefensos, qué inseguridad, será que el miedo nos ha entrenado y qué inestabilidad. Esto es algo recontra actual, esta letra es que va perfecto con la situación actual y muchísima gente porque ya nada es igual. Será que nos encontramos en la oscuridad y las armas, debemos guardarlas, qué facilidad de palabras, en el supermercado. Y todo va a pasar, hoy es un día raro, cadena nacional. Así es que uno se siente. Nos vamos, te paro cardíaco. Ella le está dando voz a una situación muy actual y me gusta. Me gusta porque ella como artista tiene ese privilegio, ese poder de poder dar el mensaje y lo está haciendo fabuloso aquí en este video. Qué inseguridad, será que el miedo nos ha entrenado y qué inestabilidad, será que nos encontramos en la oscuridad y las armas, debemos guardarlas, qué facilidad de palabras, en el supermercado. Con la verde, inseguridad. Me dejó fría este video y les voy a decir por qué. Bueno, ya lo dije también, espérense. Falta 3, 2, 1, ok, vamos a pararlo ahí. Este video me dejó algo como que fría, pero fría porque me sorprendió. Es algo, ella está contando aquí algo recontraactual. Una canción recontraactual, una situación recontraactual. Y ella con el poder que tiene por ser artista, porque tiene esa voz. Y aquí está representando a muchísima gente que se siente exactamente así como ella se está sintiendo en el video. Y eso es lo que me gusta. Recontra creativo, muy inteligente, una sola toma. Me encantaron los colores porque es algo como que antiguo, algo vintage. Y me gusta eso. El toque especial siempre de Mon Laferte con esa voz tan poderosa que tiene, que se caracteriza a nivel mundial. Y aquí con el sentimiento, está metida completamente en el personaje. Ok, se siente esa desesperación también cuando está interpretando la canción, cuando está pasando por esa situación. Que muchísima gente, estoy más que segura, que se siente de esta manera. Me parece una obra de arte, sinceramente, por el video, la producción, el arreglo. La melodía está súper linda. Y lo que también me gustó, que lo comenté durante el video, fue que como no hay tantas imágenes, tanto que me, como que me distraiga, estoy como que metida, enfocada en la letra. Estoy viéndola a ella, estoy viendo lo que está haciendo, cómo se está comportando en el video. Y eso me encanta porque es una joyita, de verdad. Es arte puro. Déjame tus comentarios y cuéntame qué te pareció este video. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Déjame tus comentarios para poder leerlos. Y nos vemos en la próxima. Chao.